A Joaquín, a Amador, saludos a todos ustedes, gracias. Miren, los sandinistas de la dictadura de los años 80's, que están aglutinados en el MRS, unamos, ahí hay militares, miembros de la seguridad del Estado, maestros sandinistas, milicianos, defensores de la oprobiosa y nefasta revolución de 1979. Le han enviado una carta al tenebroso directorio del Foro de Sao Paulo, que se creó después de la caída del Foro de Berlín, para estar unidos y liderar la lucha contra el imperialismo norteamericano y el neoliberalismo en América Latina. Financiado, orquestado por Fidel Castro y Lula da Silva, con la ayuda de los remanentes de la Unión Soviética. Esta carta abierta empieza así, no sé si la voy a leer toda, pero ahí está para que vean que la tengo la carta. Los firmantes de esta carta, y escuchen el lenguaje que utilizan, escúchenlo. Los firmantes de esta carta, participantes de la lucha contra la dictadura somocista y de una revolución admirada, que despertó tantas esperanzas en el mundo, identificados con los ideales democráticos. Yo no sabía que la revolución sandinista era la democrática. Estos MRS sí están chiflados, ¿verdad? Identificados con los ideales democráticos. Y justicia social logrados por la izquierda democrática. Ahí está. Entonces, no anden mintiendo ni enganchando a los babosos nicaragüenses, diciéndoles que esta lucha no es entre izquierda y derecha. Ustedes mismos están reconociendo que son de izquierda. MRS, unamos. Ahí está la carta. Si quiere, hágale un zoom también, para que vayan leyendo. Para que la gente se dé cuenta que aquí no estamos inventando. Repito, identificados con los ideales democráticos y justicia social logrados por la izquierda democrática. Yo no sabía que Fidel Castro era de izquierda democrática. Que Daniel Ortega y todos estos revolucionarios eran de izquierda democrática. Ah, y fuerzas progresistas. Hoy acudimos a los partidos y organizaciones del Foro de Sao Paulo para denunciar el régimen de terror de Nicaragua. Que ustedes mismos, eso lo agrego yo, que ustedes mismos ayudaron a crear. Ese monstruo que se llama Daniel Ortega y sandinismo, eso lo crearon ustedes. O sea, que ustedes son culpables de todo lo que pasa en Nicaragua. Eso está claro. No hay nada que se pueda objetar. Por supuesto, mencionan lo de los muertos, los heridos, el levantamiento de abril del 2018. El golpe fallido, que ellos llaman golpe de Estado, también lo mencionan. Mencionan los derechos humanos, mencionan lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones UNG que han cerrado la persecución política, las feministas, ambientalistas, gremiales, diversidad sexual, niñez, comunitarias y centros de atención ancianos han sido cerrados, invadidos, incluso la prensa. También mencionan en esa carta, los MRS, la detención del régimen. Y le dicen régimen orteguista, no le dicen régimen o dictadura sandinista. Detuvo en el 2021 a todos los candidatos de oposición y decenas de líderes políticos, sociales, comentaristas y periodistas para perpetuarse en el poder. Ortega usó la táctica somocista, dice la carta, eliminando a la oposición, que yo sepa Somoza no eliminó la oposición, metía presos, se escuchaba que torturaban, golpeaban y hasta qué punto, no podría decirle porque no viví esa época ni tengo a mano todos los documentos. Pero Somoza eliminó a la oposición. Somoza persiguió a la iglesia. Somoza confiscó y cerró todas las organizaciones que habían en Nicaragua. ¿Mmm? Por supuesto que no. Por supuesto mencionan a mujeres que fueron secuestradas y metidas presas como Dora María Telles, la feminista Tamara Dávila, sacerdotes y actualmente el obispo Orlando Álvarez. Después de extraditarlos o de enviarlos fuera de Nicaragua, menciona a los 94 nicaragüenses, a quienes nos arrebataron la nacionalidad y los derechos políticos. Entre ellos, por supuesto, menciona a Sergio Ramírez Mercado, Yoconda Belli, Carlos Fernando Chamorro, defensores de derechos humanos que han tenido que salir, como Vilma Núñez, yo no sé si salió, Luis Carrión, Mónica Valtodano, feministas como Sofía Montenegro. Todo esto es la queja en la carta del MRS a sus camaradas comunistas del foro de San Pablo. Es por eso, continúa diciendo la carta, que solicitamos a los partidos y organizaciones que integran el foro de San Pablo que denuncien y condenen el régimen de terror que vive Nicaragua. Bueno, uno de los creadores del régimen, perdón, uno de los creadores del foro de San Pablo está apoyando al régimen ahorita, Luis Ignacio Lula da Silva. Pero escuchen la carta, no se puede ser antiimperialista aniquilando a toda la sociedad civil y suprimiendo todas las libertades. también pedimos que se conozca estas denuncias a los representantes de las Naciones Unidas, la OEA y CELAC. Los aquí firmantes, dice la carta, somos parte de los expresos políticos que estuvimos casi dos años en prisión, somos parte de los que hemos sido desterrados, privados de nuestra nacionalidad y reprimidos por el régimen orteguista. Qué miedo de decir régimen sandinista, como que si Daniel Ortega no fuera sandinista. Firman esta carta de petición a los camaradas bolcheviques tropicales del foro de San Pablo, Sergio Ramírez Mercado. Ah, y este, no era que Sergio estaba retirado ya y andaba escribiendo y que no era MRS, que no tenía nada que ver, que era escritor. Firma Yoconda Belli. Ah, no era que la Yoconda no era parte del MRS. Firma Dora María Telles, comandante. Firma Luis Carrión Cruz, comandante de la revolución. Firma Mónica Valtodano. Firma Ernesto Medina. Firma Carlos Fernando Chamorro. No era que Carlos no era del MRS, ni era de izquierdas. Sofía Montenegro. Firma Oscar René Vargas. Firma Julio López Campos, marido de la Mónica Valtodano. Firma Asalia Solís. Firma Irving Larios. Firma Héctor Mairena. Firma Patricia Orozco y firma Aide Castillo. Y a cada uno le ponen ahí lo que son. Alguien dirá, bueno Santiago, pero ¿qué es lo malo que le ves a esa carta si están pidiendo que denuncien al régimen orteguista? No, no, no. Si yo no me estoy refiriendo a que sea malo que es una responsabilidad y una obligación de todos estos que ayudaron a crear este monstruo que se llama Daniel Ortega y Frente Sandinista. Pero estamos hablando de que aquí en los medios de comunicación donde los entrevistan dicen que esta no es una lucha entre izquierda y derecha. Ellos se sienten parte del foro de Sao Paulo. ¿Qué es el foro de Sao Paulo? No me crea a mí. Tardese, dilátese, invierta diez minutos de su tiempo, váyase a internet o a su celular y busque el foro de Sao Paulo. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo promovieron y con qué fines se reunieron todos en el foro de Sao Paulo y al foro de Sao Paulo cuando se inició, cuando se creó, quienes estaban ahí representando al FSLN era Daniel Ortega y Sergio Ramírez Mercado. Y todos estos firmantes que están aquí pertenecieron al FSLN. Promovieron el foro de Sao Paulo. Aceptaron el foro de Sao Paulo. Fueron parte del foro de Sao Paulo. Se sienten partes del foro de Sao Paulo. Entonces, ¿cómo es eso que esta lucha contra Daniel Ortega no es entre derecha e izquierda? ¿Cómo es eso que es entre dictadura y democracia? ¿Cómo es eso que yo le voy a ir a pedir a una cueva de criminales empezando por Fidel Castro impulsor creador y cabeza principal del foro de Sao Paulo que me ayude? O estamos locos todos o realmente tenemos que poner un alto en el camino reflexionar y darle un hasta aquí no más a todo esto. los mismos que están yendo a meterse al foro de Sao Paulo a la cueva de comunistas y socialistas criminales y delincuentes de América Latina son los mismos que quieren ir a sentarse a dialogar con Daniel Ortega y a ir a elecciones en el 2026 no voy a hacer la encuesta porque nos va a llevar bastante tiempo aunque ganas tengo pero le hago una pregunta usted confía en estos que están detrás de la izquierda nicaragüense del sandinismo de los años 80 para que vayan a dialogar ponerse de acuerdo con el dictador e ir a elecciones usted está apoya a estos le tiene confianza creen que vamos a salir del problema del sandinismo en Nicaragua y creen que vamos a volver a Nicaragua tranquilos sabiendo que Daniel Ortega y estos quieren negociar reconciliación reconciliación para ellos paz para ellos pero del 90 para acá vimos como cuando desarmaron a la resistencia nicaragüense a la contra cuando dejaron vivo y coleando el ejército popular sandinista y a Humberto Ortega cuando dejaron casi intacto el ministerio del interior la seguridad del estado y los piricuacos en todas las instituciones empezaron a perseguir a eliminar a hacer que los accidentes parecieran los asesinatos parecieran accidentes y a controlar el país desde abajo porque tenían y tienen las armas eso quiere usted para Nicaragua yo le aseguro que si estuviesen vivos los que murieron los chavalos y todos los que padecieron en el 2018 y le preguntáramos si eso es lo que quisieran le garantizo que se rebelarían contra estos que se olvidaron del cambio de la lucha de abril y de que cuál es o era la ruta usted se olvidó de que cuál era la ruta se olvidó de los que dieron la vida en el 2018 que pusieron el pecho creyendo que estaban luchando por un cambio usted ya se olvidó de los torturados de los desaparecidos de los heridos de los quemados de los que tuvieron que huir de sus casas de su familia dejar su profesión su carrera universitaria o secundaria y tuvieron que irse con una mano adelante y otra atrás tenemos que hacer un alto los que conocemos la historia de los sandinistas la historia del sandinismo con Daniel Ortega los que vivimos la experiencia del 2018 los que ya vivimos la dictadura de los años 80 los que hemos vivido esta segunda etapa de dictadura tenemos que alzar la voz asumir una responsabilidad si es que queremos vaya proponer algo y ayudar en algo a Nicaragua tenemos que organizarnos unirnos y defender la verdad sobre todo y desenmascarar a los que quieren volver a negociar con el tirano genocida de Daniel Ortega y sus huestes paramilitares que hay en Nicaragua si no estamos dispuestos a hablar estas cosas a ponerlas sobre el tapete y hacernos respetar nosotros que somos mayoría estamos condenando a Nicaragua al pueblo de Nicaragua a lo que queda de familia de nosotros en Nicaragua a una dictadura como la de Cuba son 44 años la de Cuba lleva 64 20 años nos separan pero estamos cerca cerquita de volver a vivir con la cartilla de racionamiento con la vigilancia revolucionaria con los CDS con el servicio militar obligatorio con la piñata con las ejecuciones extrajudiciales y con todo lo que experimentamos en los 80's es nuestra obligación hacer algo por la patria que viva Nicaragua que viva Nicaragua Nicaragua que viva Nicaragua ¡Gracias!